El diputado de Unidad Nacional, Wilson Santamaría, descalifica el adiestramiento político de la exdiputada del MNR, Roxana Sandoval. La autoridad sostiene que ella debería responder ante la Defensoría de la Niñez. ¿Parecí todo a quién? ¡A Evo! ¿Parecí todo a quién? ¡A Evo! Una enseñanza bastante extraña dirán los pedagogos, ¿no? Hay una Defensoría de la Niñez, que es la que deberá tomar cartas en el asunto como corresponda. Estas fueron las declaraciones del diputado de Unidad Nacional, Wilson Santamaría, quien manifestó no compartir la forma de adiestramiento político de la exdiputada del MNR, Roxana Sandoval, hacia niños, que días atrás fue difundida a través de redes sociales. No merece mayor comentario. Está claro que quien pretende transferir y enseñar sus ideas a las nuevas generaciones debe de hacerlo cumpliendo los principios básicos de respeto entre los seres humanos. manteniendo reglas claras y ética, por sobre todo. Rechazamos esa forma de pretender generar distancias y brechas amplias entre generaciones. Está claro que no es el camino correcto. Existe un video que circula en las redes sociales, donde se observa a la exdiputada Sandoval adoctrinando a menores de edad de manera política. Hay decisiones que son personalísimas y en el marco de aquello ella asumirá con responsabilidad sus acciones. En la vida cada acción genera una consecuencia y hay que ser responsable para asumir eso. Asimismo, el ministro de gobierno deploró la actitud de Sandoval. Lamentable, muy lamentable. Se ha equivocado ella, ella se ha equivocado. Ella debería asumir esto como un error, debería ofrecer disculpas, porque realmente nadie puede manipular niños, nadie debe manipular niños. Eso no solamente está prohibido legalmente, sino moral, éticamente. Según Santa María, la exdiputada Sandoval deberá responder ante la Defensoría de la Niñez, quien es la encargada de las investigaciones, puesto que esta compromete a niños en su adiestramiento.